...un trasplante inédito, embarazada y todo... ...que se le realiza con éxito un trasplante hepático... ...espertos de la médica de la médica, sin antecedentes en la Argentina... Fuimos a la maternidad de Tucumán, ahí me hicieron unos análisis... ...y me diagnosticaron que era una hepatitis, pero no sabían cuál. Acá llegué el 14 de diciembre y gracias a Dios que llegué... ...porque ya estaba muy mal, ya mi color amarillo ya estaba pasando un verde... ...y bueno, me recibieron, me hicieron todos los estudios en menos de tres horas... ...tuvimos todo a mano y bueno, sí, ahí determinaron que mi hígado ya estaba... ...ya estaba muerto, que tenía que ir a un trasplante, entré en emergencia nacional... ...en emergencia nacional... ...el 16, que fue el día de mi cumpleaños, ya estaba muy mal... ...y el 17 a la mañana llegó, llegó el hígado. Desperté y pregunté qué había pasado, yo pensé que me habían sacado a la bebé... ...porque era una de las cosas que yo había escuchado... ...que era probable que Sofía no pudiera estar en este mundo... ...y no, ni Sofía estaba... ...y bueno, no lo podía creer de todo, o sea, no tenía ni alegría ni tristeza... ...estaba como neutra, no entendía nada. Marta recibió el trasplante el 17 de diciembre, tras haber estado dos días en coma. Tras la operación, el embarazo siguió su curso normal hasta el nacimiento de Sofía de los Milagros. Y el 19 de enero Sofía nació por cesárea, pesando 830 gramos, pero re bien. En el mundo, se registraron 14 casos similares... ...pero sólo cuatro tuvieron el mismo desenlace que Marta y Sofía de los Milagros. Cuando a Marta se le pregunta cuál fue la clave para vivir este momento... ...ella no duda en agradecer a los médicos que cuidaron tanto a ella como a Sofía. Recibió mucho amor en Neo, que también la ayudó... ...porque, como yo les digo, sus tías y tíos de Neo siempre al pendiente... ...tanto de ella y de mí. Y en el Hospital Universitario Austral se le dio un cuidado muy especial a Sofía de los Milagros. Hablamos con los médicos que cuentan cómo no se pudieron despegar ni un segundo de ella... ...para hoy transformarse en el orgullo de ellos mismos. Hay una calidad humana adentro de Neo que yo... ...me costó irme, me costó irme mucho porque dejé una gran familia ahí adentro. La cuidaron, la aman, pero impresionante. Es el día de hoy que venimos al hospital y pasamos porque es una obligación... ...tener que pasar por Neo para saludar, para ver cómo están las enfermeras, los médicos... ...porque dedicaron mucho tiempo a Sofía y este es como ella de ese tiempo está bien. Acá nos dedicamos al cuidado de los recién nacidos... ...y nuestros pacientitos van desde prematuros extremos, muy chiquititos... ...de 24 semanas de edad gestacional, alrededor de 500 gramos de peso al nacer... ...hasta recién nacidos de término, de muy buen peso, pero con algún tipo de patología asociada. El doctor Rodolfo Keller es el coordinador de los cuidados intensivos neonatales... ...y junto a las enfermeras no se despegan ni un segundo de los bebés... ...ni de los padres que necesitan un cuidado especial. Los cuidados más importantes y generales a todo el grupo de pacientes... ...es brindarles un ambiente óptimo para mantener su neurodesarrollo... ...para mantener su contacto con los padres durante todo este tiempo... ...y evitarle daños asociados como por ejemplo infecciones... ...que se pueden contagiar en este ambiente donde requieren cuidados críticos. El doctor Keller, como cada una de las enfermeras... ...no puede olvidar el caso de Sofía de los Milagros... ...un caso emblemático por el riesgo que fue el embarazo. Sofía fue una de nuestras pacientitas más importantes... ...en el sentido de que nació muy chiquitita, con 830 gramos... ...y venía sufriendo bastante en su vientre uterina... ...producto de una enfermedad muy severa que padecía la mamá... ...una insuficiencia hepática muy grave. En acuerdo de Marta, la primera vez que llegó... ...con mucho miedo... ...mucho miedo, mucha angustia, mucha emoción... ...y bueno, y ahora verla de alta feliz con su hija... ...eso es muy lindo. Marta, cada vez que tiene que ir al hospital para hacer un chequeo médico... ...no duda en pasar por el servicio de neonatología. Como dice ella, ahí están sus tíos y sus tías. Sofía estuvo dentro de todo bien. Al principio le costó un poquito, estuvo con requerimientos de oxígeno... ...los primeros días con un CPAP. Le costó dejar el CPAP, pero después la verdad que no tuvo grandes problemas. Fue bien para adelante. Sofía se encaró de no darnos nunca mucho trabajo. Estuvo una vida neonatal, su vida dentro de la neonatología... ...pero más aliviada. No ha necesitado, afortunadamente, intervenciones quirúrgicas. No ha necesitado estar en asistencia respiratoria mecánica durante mucho tiempo. Y en todos los aspectos ha evolucionado muy bien. Por lo cual es una nena sana, sin secuelas, creciendo junto a su madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!